Bienvenidos a un nuevo tutorial de AccesoFuero.com Hoy vamos a ver cómo es que pueden verificar o encontrar los puertos adecuados para poder hacer la configuración de sus cuentas en alguna otra plataforma sea Outlook o sea su teléfono móvil iPhone o Android Primero vamos a ingresar al panel de control Recuerden que es su dominio barra cpanel Copian esto, le dan enter en el buscador y luego ya solo queda colocar el usuario y la contraseña En este caso vamos a ingresar al panel de control del dominio AccesoFueroMail Abrimos una nueva pestaña Le damos a pegar e ir y vamos a completar la contraseña que es la que nos falta Es el usuario Le damos clic a copiar Luego la pegamos y le damos clic a iniciar sesión Ingresan a su panel Nos vamos a cuentas de correo electrónico Verificamos las cuentas Y en caso si queremos colocar el de prueba Nos vamos al final A la tercera opción Y aquí vamos a ver Es apto para Microsoft 2010, 2007, 2000 Inclusive para Mac Iphone O quizás el sistema Android Y aquí tenemos las dos formas O los dos tipos de puertos que pueden utilizar La primera opción Es en caso ustedes tengan el certificado SSL activo Si lo tienen activo Pueden configurar su cuenta con estos puertos Sea para POP3 O sea para IMAP Puerto de entrante El servidor de entrante En este caso Está la configuración Cuando no tienen activo El certificado SSL Los puertos varían Y aquí está En caso ustedes lo quieren configurar con IMAP O en caso sea el POP3 Igual para ambas El servidor de salida Es el mismo Eso ha sido todo por el tutorial de hoy Espero les haya sido de utilidad Y nos vemos en un nuevo video tutorial De AccesoPeru.com Hasta luego